Nieve un 28 de abril en Teruel. El mal tiempo que está afectando a la península ha mantenido en alerta este domingo a 19 provincias y también a Melilla. Aquí en la Puebla de Valverde la capa de nieve alcanzó los 20 centímetros de espesor. Teruel ha estado en alerta naranja al igual que el Levante. El puerto de Calpe ha sufrido importantes daños a causa del fuerte oleaje provocado por el viento. En Valencia la marejada también obligaba a la mayoría quedarse en casa aunque las olas no acobardaban a algunos que intentaban hacer surf en la playa. Además de la lluvia y el viento las bajas temperaturas han sido protagonistas de la jornada con valores bajo cero en algunos puntos de Castilla y León. También en Madrid los termómetros registraban temperaturas poco usuales en primavera. Las previsiones anuncian que la borrasca responsable de estas precipitaciones permanecerá casi estacionaria durante varios días. Las temperaturas comenzarán a subir lentamente pero se mantendrán por debajo de los valores habituales para esta época del año.